de Puerto Vallarta, nos vamos hasta el estadio Alfredo Harpelú, ahí se encuentran mis compañeros Miguel Ramos y Alfredo, el Lobo Morales. Mañana, historia se hará en la Ciudad de México, primeros partidos de temporada regular de grandes ligas que se disputarán en la capital del país. Señores, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto. Juan Carlos, Yuri, qué gusto saludarles, bien lo señalas. Mañana, Día Histórico Lobo, porque se juega por primera ocasión en la Ciudad de México, en la capital del país, el corazón de México, una Mexico City Series entre los padres de San Diego y los gigantes de San Francisco. Correcto, correcto, mi querido Miguel, aquí haremos de ver historia, ¿no? Qué mejor que este escenario, el estadio de los Diablos Rojos del México, ya a minutos de que arranque la práctica de bateo de los padres. Sí, exactamente, buenas tardes para todos. Y bueno, se han hecho algunas actividades previas a estos enfrentamientos, serán, recuerden, sábado y domingo los duelos de temporada regular de las grandes ligas, el sábado a las 4 de la tarde, el domingo a las 2 de la tarde. Los peloteros ya han estado conviviendo, Miguel, en la Liga Olmeca de la Ciudad de México, algunos de ellos, unas figuras como Manny Machado que vienen, como Juan Soto, Fernando Tatis Jr., también que andan por acá, con niños que practican el béisbol acá en nuestro país. Sí, esa integración que es más que importante, como también ya tuvimos la oportunidad de ver hace unos minutos, soltar el brazo a Hugh Darby, es un hombre que sin duda tiene la milla más que recorrida en la Gran Carpa, así que es un platillo que no se pueden perder los que estén aquí en la capital del país, y los que no, digo, seguramente a lo mejor va a ser muy difícil encontrar boletos, pero el que busca encuentra, porque es algo más que imperdible, como también imperdible la cartelera que tenemos este fin de semana, luego mañana Tampa ante los White Sox, y el domingo también tenemos otro gran juego. El domingo también tendremos al equipo de los Cardenales de San Luis contra los Ángeles Dodgers, los Ángeles Dodgers, ahí estarán, aquí estarán en la pantalla de imagen televisión, el domingo recuerden tenemos la previa casa llena a la una de la tarde con 30 minutos, y el juego, el play ball aproximadamente a las dos de la tarde con 10 minutos, los Cardenales contra los Dodgers. Juan Carlos, Yuri, un fuerte abrazo. Igualmente, señores, les mando un fuerte abrazo, y a esperar tener gran béisbol este fin de semana.